El show, el show, que el Brasil entero, que el Brasil entero, y está, está aplaudiendo de pie, por primera vez en Santa Rita, Paraguay, Paraguay. Récord de público por donde se presenta, dos leyendas de la música sertaneja, en un mismo show, Leonardo y Eduardo Costa. El show, el show, el mal que me hizo, Leonardo y Eduardo Costa. Tengo un corazón, dividido entre la esperanza.